Hoy os contaré la historia de cómo Dasha se convirtió en el perro más rápido del mundo. ¡Los perros somos mucho más rápidos que las personas! ¡Vamos a ser más rápida tú que yo! ¡Que tienes las patitas muy cortas! ¡Me da igual! ¡Soy más rápida yo! ¡Que no, que soy más rápido yo! ¡Que no, soy yo! ¡Que no, que soy yo! ¡Que no, soy yo! ¡Vale, vale, vale! Comprobaremos quién es más rápido haciendo una carrera. Saldremos del recibidor hasta llegar al pasillo. Luego correremos hasta la habitación donde rodearemos los conos y volveremos a la meta. ¿Preparado para perder? ¡Preparado para machacarte! ¡Saldremos más rápido en esta casa! ¡Siii! ¿Dasha? ¿Dasha? ¡Mira quién ha aparecido! ¡Yo te confundí en esta casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy gracioso! ¡Eres más lenta que un testículo de caracones! ¡Ja, ja, ja! Lo que no sabía en ese momento es que algo muy raro iba a pasar. ¿Cansada de que se ríen de ti porque eres un poco lenta? ¿Te han llamado tortuga o caracol en algún momento? ¡Sí! Pues con un par de gotas de Energy Plus 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 te convertirás en el ser más rápido del universo. Llama ya al 999999999 y sé el más rápido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Es justo lo que necesito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Pero qué te ha pasado, dasha? ¿Por qué eres azul y te sales todos esos rayos? ¡Ja, ja, ja! Ahora es normal Papi, creo que debería ser a que te dé un poco el aire Tienes razón, voy a ir a comprar cuatro cosas Vale, pero te vas con un regalito Uy, he tenido un cosquillo en la frente Bueno, seguro que no es nada Adiós Bueno, ha llegado el momento de disfrutar Chicos, a darle caña Ahora soy una novia Y ahora una enfermera Y ahora Spiderman ¡Yujú! ¡Cómo mola! ¡Esto es lo más! Vale, ahora tengo ganas de comer ¡Patatas! Y así es como termina la historia del perro más rápido del universo Oye, ¿qué tengo en la frente? Eres tontito ¡Me cago en el show! La historia de hoy comienza con un día soleado y tranquilo ¡Ay! 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 ¡Que me mato! ¡Que me mato! Estoy hasta las narices que las pequeñas monstruizos tengan toda la casa llena de juguetes Es que algún día me van a matar Es que algún día me van a matar ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Creo que he visto cómo brillaba ese juguete de aquí ¡Oh, no! ¡Pero si eres la estrella del juego del Super Mario Bros! ¡Qué divertido sería ser Super Mario Bros por un día! Correr, saltar, conseguir monedas sin parar... En ese momento no lo sabía, pero iba a pasar una cosa increíble. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¡Qué susto! ¿Pero se puede saber quién es ese que se ha colado en casa? ¡Es salud, Aisha! ¡Como hermana mayor tienes que protegerlos! Tranquilas, ¿no veis que el de ahí es Sergio? ¡Pero cómo va a ser Sergio! ¡Si va vestido como si fuera un loco! Bueno, Sergio está un poco loco. También es verdad. Chicas, ¿ese de ahí es Sergio disfrazado de... ¿Super Mario Bros? ¿Qué pasa? ¿Pero qué os pasa? ¿No veis que cuando Sergio empieza con estas tonterías, pasan cosas malas? ¿Nunu? ¿Mimi? ¿Qué pasa? Pues nada, yo me voy, que no quiero saber nada. Papi, 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 papi. ¿De verdad que eres el Super Mario Bros real? ¡Dime que sí, dime que sí! ¡Pues claro, Mimi! Soy Super Sergio Bros y puedo hacer todo lo que tiene amigo Mario. No es que desconfíe de ti por ser una gatita, pero me parece que Basha tiene razón. Creo que eres un super impostor. ¿De verdad dudas de Super Sergio Bros? ¿Super Sergio Bros? ¡Enséñale cómo corre un fontanero famoso en el mundo entero! Correr no es lo que mejor se le da a Super Sergio Bros. ¡Ay, que me muero! ¡Genial! Ahora demuestra cómo ganas dinero sin parar de saltar. ¿Ves? Esto sí que se me da muy bien. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Creo que me emocioné un poco. ¡Muy bien! ¡Puede ser que sí que tengas algo de Super Mario! ¡Pero ahora harás la prueba de fuego! ¡Cómate esa flor! ¡Y si de verdad eres Super Sergio Bros, podrás lanzar fuego! ¡Pero Lulu! ¡Eso es súper peligroso hacerlo dentro de casa! ¿Ves? ¡Ya sabía yo que eras un impostor! ¿Tú? ¡No! ¡Ey! ¡Ahora quién es el impostor! ¡Mirad! ¡Mirad cómo los robots se publican! ¡No! 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 Que me he pasado un poquito Mano, ¿ahora ya me crees? Más o menos ¿Pero ahora qué pienso? Super Mario tiene varias vidas, ¿no? Sí, Nunu Suele tener presa el concepto de la partida Vale, entonces ¡Super impostor! ¡Super Sergio Bros! Bueno, sí, eso ¿Podrías meter la mano en el enchufe? Y no pasarte nada ¿No? Pues claro, Super Sergio Bros. puede con eso Atención, esto es un vídeo de comedia No hagas esto en casa porque si no... ¿Qué? ¿Ya me crees? ¿Qué pasa? Una última cosa Super Sergio Bros. ¿Puedes hacerte gigante tomando una seta? Pues claro, mirad Ya veréis ¡Mirad! ¡Ahora soy gigante! ¡What! ¡Llamen a la policía! ¡Un loco gigante! ¡Qué pasada! ¡Nosotras aquí queremos ser Super Mario! De verdad Porque me ha tocado una familia de locos ¡Nosotras aquí! ¡No! ¡Nosotras aquí! ¡Gracias!